hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy queremos enseñarles algo y es que lo con lo que tiene que ver con compartir archivos en internet algunos usuarios me dicen de que su computadora windows 11 no les quiere dejar compartir archivos ni tampoco pueden encontrar impresoras que están en red bueno queridos usuarios antes de hacer eso es importante hacer una con algunas configuraciones en nuestro equipo para darle permisos para que lo pueda hacer normalmente estos permisos vienen cerrados por seguridad y el usuario debe activarlos pero son es sencillo hacerlo vas a ir aquí a inicio aquí a la barra de configuraciones a la ruedita recuerda la puedes encontrar en inicio o lo puedes colocar un acceso directo como tú quieras luego de que estés el inicio vas a ir a la opción red e internet aquí en la opción red e internet hay una opción que se llama configuración avanzada de red en configuración avanzada de red hay una opción que dice configuración avanzada de uso compartido en este caso en windows 11 en windows 10 es el mismo procedimiento y eso que tenemos que ver si en el administración panel de control no sucede lo mismo denme un segundo busco aquí panel de control vamos a ver qué sucede si es el mismo procedimiento o no entonces aquí vamos a ir a redes internet vamos a ver centro de recursos compartidos avanzado bueno normalmente entonces en el caso de windows 11 si hay un cambio en la parte estética del procedimiento muy diferente a windows 10 pareciese que se siguiera el mismo modelo pero hay un cambio estético entonces vamos a centrarnos en windows 11 entonces vas a ir a redes e internet recuerda vas a ir a configuración avanzadas de red y aquí hay una opción donde dice más configuraciones configuración avanzada de uso compartido cuando tú tienes tu computador nuevo normalmente estas opciones están apagadas por defecto van a estar apagadas por tu propia seguridad porque hay políticas en el cual el usuario debe activarlas entonces tú qué vas a hacer la detección de redes la vas a activar uso compartido de impresoras lo vas a activar para que tu computadora lo pueda hacer acá detección de redes y otros equipos en la red importantísimo debes activar este también uso compartido de archivos impresoras para que si tú quieres que tu computadora comparta archivos y también impresoras es importante que también actives esta opción y acá hay una opción que dice todas las redes uso compartido de carpetas públicas pues no es necesario uso compartido protegido con contraseña si es importante porque si esto está desactivado cualquiera puede entrar a tu sistema y obtener la carpeta que estás compartiendo si se conecta por tu mismo router entonces con contraseña si quieres entrar tiene que utilizar un usuario y una contraseña del otro equipo entonces debes activar estos botones para que puedas tanto compartir como ver también los equipos en la red recuerde esto va a estar completamente desactivado te voy a mostrar nuevamente cómo lo haces entonces te vas a red e internet configuración avanzada de red configuración avanzada de uso compartido y vas a comenzar a activar las opciones van a estar desactivadas activa las configurar automáticamente los dispositivos activa la igualmente acá detección de redes uso compartido de archivos también activa lo y aconde dice todas las redes bueno ya aquí de carpeta pública como te dije ya queda tu discreción pero normalmente me gusta dejarlo desactivado y importantísimo que éste esté activado también uso compartido protegido con contraseña para que no sea tan fácil ingresar a tus carpetas privadas de tu equipo entonces de esa forma puedes compartir de manera avanzada tus archivos no olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares además recuerda que tenemos listas de reproducción con más de 600 vídeos que te ayudan a hacerlo tú mismo en casa rsc